hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les voy a enseñar a cómo convertir tu foto en sticker en la aplicación de whatsapp ok si un usuario desea crear su propio sticker a partir de una fotografía no podrá hacerlo desde la plataforma porque no existe una herramienta que lo haga dentro de whatsapp sin embargo hay una aplicación externa para dispositivos android que si lo puede hacer se trata de sticker estudio es una app que se encuentra en play store aquí puedes crear su funcionamiento es simple se puede tomar fotos importar imágenes e incluso la opción de dibujar con el dedo siguiendo algunos pasos que puede convertirse en un sticker para enviárselo a algún contacto y estoy dentro de este cartón a ver en sticker estudio ok ahora yo ya tengo creado un pack voy a crear uno nuevo en el signo más puedo seleccionar la foto puedo capturar una foto instantánea voy a seleccionar una foto por hacer el ejemplo cualquiera por ejemplo esta foto de acá puedo contornear por ejemplo esta persona y me va a salir tal cual como lo acabo de colocarlo en un círculo lo puedo hacer una forma de corazón a mi criterio y lo colocó guardar acá puedo elegir el nombre de mí en sticker en la carpeta de mi sticker puedo llamarlo ejemplo ejemplo guardar ok ya ha colocado que mínimo tienes que tener tres stickers para poder importarlo hacia whatsapp y ya teniendo ello tienes que hacer clic aquí en whatsapp y automáticamente te va a llevar a lo que es whatsapp no parece que me faltan dos stickers voy a hacer de ejemplo a ver guardo no falta uno y guardo ahora ya teniendo los tres stickers y hago clic aquí en el signo de whatsapp y me digo te gustaría añadir ejemplo a whatsapp colocó añadir y ya se añadió a lo que mi whatsapp ahora me voy a mi chat ok whatsapp stickers al lado de gif y como vemos ya se agregó acá está con un punto verdecito y acá están los tres stickers personalizados que cree último puede enviarle a un contacto por ejemplo esto y automáticamente se envió es una manera muy simple de poder crear tus propios stickers aquí en whatsapp también ya les he enseñado en un vídeo anterior a cómo descargar más stickers personalizados o de lo mismo que trae whatsapp que están acá en este medio tan solo lo descargas el que más te gusta bueno amigos eso ha sido todo espero que haya sido desayudas si es así les invito a que se suscriban a mi canal de youtube